Buenos días, ¿cómo están? Hola, lo que pasa es que fuimos a la marcha de protesta contra la JAP, pero no lo vimos allá. Bueno, usted es panista, usted es del sector panista, ¿no? Es correcto, pero no es por eso que no fui, sino que estamos ahorita y yo tengo que entregar mi proyecto para el próximo lunes, primeramente Dios, al secretario de lo que es el desarrollo sustentable y también estamos escribiendo el reglamento para control climático. Entonces, como yo lo presido, yo me disculpé con ellos y estoy haciendo este reglamento porque lo presento el próximo lunes y estoy un poco atrasado. Ah, yo pensé que porque su hijo trabajaría en la Junta de Aguas. No, 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 nada. ¿Su hijo Ismael? Sí, pero para nada. ¿Por qué trabaja él ahí? Mira, yo te puedo decir que él está creo que en la dirección comercial, pero yo no tengo mucho que ver ahí con la Junta de Aguas. Pero digo, o sea, digo, si fuera mi hijo, pues yo también, no, pues es mi hijo, pues ¿cómo me voy a reventar a mi hijo? No, pero no creo, es un hombre muy servidor. No, pero de lado de usted, ¿por qué es regidor y tiene que apoyar a sus compañeros regidores? Sí, simplemente yo les digo a ellos, para mí más importante, si estamos nosotros sacando gente para ayudar a la ciudadanía, pues yo creo que mejor haciendo los proyectos que tenemos como regidor para que esto impacte a la ciudad. Ah, yo pensé que porque se iba a contraponer con su hijo. No, no, no para nada, para nada. No, mi familia es mi familia. Mi trabajo es mi trabajo. Yo les digo, eso que dicen ustedes que fueron para allá, pues yo les pregunto cuál fue el propósito. Pues yo lo que vi en la noticia fue que hubo ahí varias cosas que no, entre ellos mismos se vieron mal. Entonces yo lo único que digo es que para ayudar a la gente es, para eso estamos regidoras aquí. Ahí está gente ahorita llegando, fíjate quiénes estamos aquí. Entonces aquí hay que ayudar a la gente, hay que orientar a la gente. Yo llego de las 8 de la mañana y salgo de las 3, pero ahorita ya llevo 4 gentes que estoy orientando en cómo ayudarlos. Y más que mi proyecto, pues muy importante, el cambio climático no se está viendo Matamoros. Lo sustentable también está olvidado. Entonces yo creo que ahí tenemos que meter más, 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 más trabajo. Y es lo que estoy haciendo ahorita. Muy bien, muchas gracias. Gracias.